¡Suscríbete al canal! 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 y viene este miren que bonito este me parece que es como para las live dolls porque lo veo como que tiene para la cabeza muy grande pero creo que este es de las live dolls pero igual le queda una Barbie también y un vestidito alguna vez tengo que se tiene que lavar porque si la veo que una viene muy sucia, se viene manchadita pero bueno, este está bonito, vean traigo así bolsitas acá y no sé de que muñeca será pero está lindo, está lindo espero que se limpia porque si me gusta viene esto es como una faldita a lo mejor para alguna Monster High le podría quedar porque está muy flaquita de aquí de este pedazo y un vestido así de lo que viene siendo Aurora porque todavía nos falta muchísimo viene un short se ve que ha caído por aquí un shortcito un calzoncito un calcetín otro calcetín un pantalón este creo que le queda un Ken un Ken como que este es de un Ken antiguo vamos a dejarlo sí, creo que este es de un Ken antiguo y me gusta me gusta me gusta cuando me salen este ropita así no, es como que lo que es así como que lo que tienen ahora no sé si lo entiendes por eso es que me gusta tanto se me hace muy padre y viene este que es otro vestido este es así pero este si no como que este se viene se viene cayendo se viene pelando entonces bueno y esta esta me parece que tengo una parecida o será falda la que yo tengo la verdad no estoy segura pero vean este es como un saco y es como de béisbol y tiene aquí este estrellitas y un hot dog está bonita vean y es cortita de atrás y luego larga de enfrente porque se supone que se la podían amarrar aquí o la podían usar así oh my gosh this is so cute vean este que bonito ay este podría ir con este abajo algo así porque este está como transparente pero me gusta y un short para un Ken que bonito vean que bonito viene este una mochilita porque está un poco más grandecita viene un trajecito de baño podría ser como blusa también pero sí creo que es un traje de baño mucho polvito disculpen y una bolsita oh cute creo que hace un par de días encontré este un vestido que le combina ese no sé si será del mismo viene este vestido esta blusita trae como tirantes ah esta como que la cortaron como que era un vestido este creo que ah no si es otro iba a decir este creo que ya se los enseñé pero no vean es otro son dos personcitos y viene este que es un vestido como de cenicienta y alguna muñeca más grandecita este que bonito vean este es como para un este alguna princesa o algún rey este me gusta este me gusta y me gusta porque es como suavecito una bolsita de estas me parece que tengo una igualita ahorita que la estoy viendo me parece que tengo una igualita o muy parecida a una que tengo esto ay este que bonito vean esta falda esta me encanta vean eso esta tan bonita y viene otra faldita así super cortita viene esto que estos me recuerdan los pantalones de Anastasia no se si serán pero me recuerdan los pantalones de Anastasia viene una calceta viene otra cosa de estas ahí tenemos otro ya viene otro calzoncito pero este es como que de otro tamaño más chiquito viene una bolsita que también funcionaría como para una American Girl o para una para una Nancy se me está acabando el espacio y todavía nos falta mucho a ver esto que es que es esto oh it's like a poncho wow este está muy padre es como un poncho este va así y luego se le pone la muñeca vean que bonito me gusta me gusta ese y es como para una para tamaño como American Girl viene este vestidito o es creo que tengo una muy parecida a esta o será esta o este mismo igual a este no sé creo que tengo una igualito a ese o es muy parecido a uno que tengo y de acá ay 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 ya la forma vean es como una blusa así blusa súper cortita o sea como que nada más va a cubrir la parte de arriba y se amarra de atrás este está muy chistoso muy ochentero y vienen unas flores para una novia y este ay este que bonito este creo que le va a quedar a los Stacy o a lo mejor a Skipper vean que bonito este y este dice aquí que es de una Moxie Girls pero creo que le queda a una Station Skipper aunque tengo una Moxie Girls ahora que me acuerdo sí podría usarlo para ella también viene un vestidito y este creo que también le queda a una Nancy aquí viene un pantalón y este no dice para que muñeca sea pero está bonito creo que le podría quedar a una Barbie o un Ken también ¿por qué no? esta blusita oh esta está bonita vean eso que bonita es como transparente toda está linda oh wow para un Ken vean mandar un Ken bien elegante con esto con un saco es un saco completo con un muño y viene una falda oh esta está como hubiera estado perfecta para Halloween sí viene como toallita viene una blusita tipo Boussier so cute bien ochentero eso una faldita esta estoy casi segurísima que es de Bratz no sé de qué muñeca en particular pero esta es casi segurísima que es de Bratz y viene una blusa muy chiquititita vamos a ver vean esta esta creo que le podría quedar a lo mejor a Dani o a lo mejor no no sé está muy chiquita wow vean este pantalón me encanta oh este me encanta vean eso es un pantalón de puras estrellas ay este me gusta mucho viene este pantalón que también está muy bonito dice Teen Rock The Dream Spotlight vean qué bonito y las son este como de brillo todas las palabras un traje de baño viene una blusa y también es de Barbie también es original de Barbie algunos que sí lo son algunos que no pero no importa están bonitos igual vean este también es original de Barbie y esa sí esta está bonita también muy ochentero pero me gusta me gusta mucho ya saben que me encanta la ropa ochentera ya sé que a muchos de ustedes no les gusta pero a mí me encanta vean esta también está muy bonita es una blusa así normal pero esta le queda una Nancy y qué bueno porque ya se fue esa ropa que le queda en Nancy tengo mis Nancys con la misma ropa Forever porque nunca se las pude cambiar y vean esta qué bonita es de la Bella no salió otra de la Bella pero era más chiquito este es de American Girl este sí 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 lo sabía vean este es de American Girl ahí dice sí es un vestido de American Girl este sí lo reconocí porque yo tenía uno igualito o tengo uno igualito o lo tenía qué le pasó no me acuerdo ah no ya me acordé yo el que tengo es tengo la muñequita mini y traía ese vestido puesto pero en grande no lo tenía yo dije no me acuerdo pero sí eso es lo tengo en chiquito ay qué padre ya lo tengo en grande y vean este qué bonito este es un saquito es una chamarrita así como de peluche wow esta está muy bonita trae aquí negro para amarrarse y luego es así está súper suavecita viene este se amarra de acá atrás es así very cute esta creo que le va a quedar a la tía lauri sí se le queda a la tía lauri sé que se sobra y viene una faldita y esta me parece que es de Bratz también de estas creo que tengo una muy parecida creo y viene este que es un pantaloncito como para Ken podría ser por lo mejor y viene este este qué bonito wow esta está genial para un Ken creo que este para Ken este a lo mejor para Max creo que este le va a quedar súper padrísimo a Max y viene esta es un vestidito buenas condiciones ahí viene otro de estos vean son dos igualitos viene esto es esto ah como tipo como un calzoncito traje de baño viene este vean este este me recuerda como una de las hermanastras de la cenicienta y viene ah este también es de American Girl vean es un calzoncito también de American Girl how cute y esto que es otro pantaloncito y por último vienen estas que son unas alas que no sé qué muñecas serán pero vienen estas alas wow estuvo increíble fue todo ya la bolsa pero vean cuántas cosas a ver vamos con nuestros favoritos este esos dos fueron mis favoritos me super fascinó esta falda está tan 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 bonita esta me gustó me gustó mucho esta también pero creo que mis favoritos favoritos son estas y este pantalón este pantalón está tan bonito bueno al menos para mí creo que creo que esos son los más bonitos para mí esta también me gustó muchísimo creo que está muy linda también a pesar de que nada más es una blusita negra creo que me va a servir mucho porque les digo que mis muñecas Nancy no tienen ropa bueno si tienen pero lo malo que te han puesto y ya pero si esos son los favoritos esos pantalones también pueden dejarme saber ustedes en los comentarios cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos estoy muy contenta de por fin haber encontrado otra bolsa y si quieren ver que viene en esta otra pues los invito a ver el siguiente video los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos bye 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 bye